Durante el panel titulado, el poder de los agronegocios, organizado por Eco Animal Health durante las Farm Talks, sesiones virtuales relacionadas con la porcicultura, líderes de la industria porcícola en México y Brasil, estuvieron de acuerdo en la importancia de tener un enfoque en el consumidor local, pues es parte primordial del desarrollo de las empresas. Víctor Ochoa Calderón, gerente general de Granjas Carros de México, expresó que desde los inicios de la compañía este fue el objetivo, por lo que buscaron posicionarse como la empresa más sustentable y rentable de Centroamérica, propósito que al lograrse se vio reflejado en el público y la buena imagen que tienen sobre la carne de cerdo. Expuso que México, al estar ubicado junto a Estados Unidos, uno de los principales productores de este alimento a nivel mundial, tuvieron que diseñar estrategias que les permitieran mantenerse competitivos, por lo que se reforzaron los trabajos en los rubros de sanidad y eficacia, pero sin perder de vista el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. Al tener una base local fuerte, fue que comenzaron a considerar la diversificación de mercados en el extranjero, situación para la que aseguró el directivo de Granjas Carros, la industria mexicana está preparada. En contraste, Gilberto Tomassoni, CEO global de JBS, explicó que por su privilegiada producción de cárnicos porcinos, Brasil se centró en la creciente demanda internacional, mientras sus índices locales de ingesta disminuían principalmente por problemas económicos entre la población. Afirmó que frente a la pandemia, en la que las tendencias de ingesta se están modificando por completo, es vital mantener la vista en el consumidor, ofreciendo mercancías específicas que se acoplen a sus necesidades para fortalecer el mercado local. En esto coincidió Elia SIDEC, director ejecutivo de la empresa brasileña Frigoríficos Firmeza, al afirmar que en esta actualidad, en la que el comercio internacional se está volviendo complicado por los efectos del COVID-19, es importante diseñar estrategias que acerquen la proteína animal al público. En este sentido, puso en evidencia que ante la reducción en la asistencia a restaurantes y otros establecimientos comerciales de este tipo, las personas buscan practicidad, lo que abre áreas de oportunidad, por ejemplo, en el campo de los embutidos. Los tres ejecutivos coincidieron en que la industria de la carne de cerdo debe reinventarse, para darle más valor, aprovechando todo su potencial productivo, centrándose siempre en lo que está buscando el consumidor.